SIN MUNICIÓN ¿SIN MUNICIÓN? ¡LO MOLA! Archivos 2, Sistema de Géminos Contrón de escolaridad, bien establecido ¡Mira! ¡Soy astronauta! ¡Ese huevo no deja de moverse cuando le doy! ¿Cómo se mueve? ¡Qué brillo! ¡Tener un arma sin munición es una mierda! ¿No crees? Podría decir un haiku, pero nadie lo pillaría No puedo mover esta cosa hasta que aquella puerta esté abierta ¿Alguien más nota los esfuerzos que están realizando? ¡Fíjate en esto! ¡Esto es como un juego! ¿No crees? ¡Estación Grifo! ¡Seguidme! ¡Había olvidado esa puertecita! ¡Me irritan! ¡Cállate! ¡Coge ese huevo! ¡Esto es divertido! ¡Esto es divertido! ¡No le des muy fuerte! ¡Los huevos negros no huelen bien! Reboca muy bien. Reboca muy bien.